2 3 3 4 4 5 5 8 9 10 10 11 11 11 11 12 12 12 13 13 14 14 15 15 16 18 19 18 19 20 ahi que la marcaste pero no hubiera fueron dos? ah, dos yo? ah mi mamá hablando de ellos tengo armas aca yo te doy un arma entonces eeeh que tienes? tengo un next set de quick droids eh baila no hay nada toma 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 el resto esta luteado toma uff que no tapare mi tiro estos estan aqui? en esa casa de aca? estaban ahi y el otro cayo por ahi tambien mas o menos mas como para derecha cayo el ya lo veo ya lo veo aqui en el arbol en 80 al fondo al fondo luteando tu sigues? si vamos a caerle nos vieron nos vieron le di le di le di murio le di le di vieron los dos? si ya tienen una granada por ahi le di le di le di a ver que tan lejos? uff otra tommy que tal? aqui me cajo el 2 lo cogiste eh? otra cosa para curarme eeeh yo tengo aiker y el lidering eeeh tira uno? eeeh eso 4x yo tengo slr viste dime 4 no tengo 6x como? extended si si tengo ya extended quickdraw tira que mala tactica que? que? esta gente tienes slr? te tiro balas esto no esta luteado no te preocupes por mi yo estoy bien quiera ganarme 4? yo cojo la K tengo no yo me quedo con la QVZ coge tu balas del 7 tengo un grupo voy a coger ese balas ya no voy a coger mas vamos a coger esto 30 por esta casa entonces nos saqueamos por esa caja vamos dentro de la zona extrañamente cuando quedamos en lugares raros quedamos dentro de la zona pero ya vamonos de aca tengo muy poquitos palos del 5 tengo muy poquitos palos del 5 yo estoy corriendo viste? 140 tengo a little bit of love escuché? o por 250 no por 220 no por 220 casas o que? no idea al punto no veo nada no veo nada en esta casa antes se quise por ahi sie como viene lute horrible ahora que tengo un checkpad ya tengo esto si esta bien de luteo no? veamos vamos 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 hacia el para para paradise ah los disparos seguros son de allá? no es esperar un poquito bueno me encantó por sonar dentro de la zona por la zona dentro de la zona hui zona ui zona jajaja que idiota culo elefante hijo de puta si tienes hay kit? yo no tengo que coja uno ah el elefante para ahi si oh esperame estoy por aqui por el ladito no escucho tiros vamos a entrar ya o que? vamos a entrar esta linda los disparos entro mejor aqui sube por aca voy a cajar aca como ven el yering dale cae otro 2x esperame tengo casco el 2 tienes donde es? me ven aca donde es? no no te pasa que como que el personaje adelante te deja las armas atrás como que se le caen las armas quietas no ya la veo ya la veo ya la veo donde? Ah, no, hay una moto por acá Ya lo vi, ya lo vi, saliendo, cruzando la calle Cruzando la calle, cruzando la calle Acá, por acá arriba, mira Por acá arriba, jachi Acá Acá hay dos Oye, en la piedra, en la piedra, en la piedra, en la piedra de 300 Escúrate, escúrate, escúrate Hay uno en la casa, marica, hay uno en la casa ¿Cuál casa? Mate uno, ¿viste? ¿Mataste o un chao? Mate, mate Y traté de hacer el kill ¿Tienes hay kit? Sí ¿Seguro que había uno en una casa? Disparos como de adentro, pero no Para acá Uy, las ocho ¿Dónde fue que lo maté? Tierra Aquí maté, aquí hay uno, un aid kit Supresor Granada, granada Oye, ¿a lo mataste para acá? Acá hay una car, pero va a quedar con la... Va a quedar con esta montada ¿Qué arma tienes? ¿Cómo? ¿Qué arma tienes tú? M4 y SLR Acá hay una car si la quieres coger No voy Casco Pues 3X, marica, 6X Acá también 6X Accender Quickdraw, Hochi Otra car Tengo, ya tengo, tengo... ¿Otra car? Sí, otra car No, no tiene... Casco Casco, casco Y 6X, oye, aquí hay una car con 6X Tengo 6X ¿Cuántos aid kit tienes? 3 Vale, tengo 6 Aquí te tiro 2 Ahí está HALFIC El HALFIC es el mejor, pero... El de fondo, yo tengo ya unos HALFIC Tengo mis dos armas con silenciador y tú ¿Tengo? ¿Tengo 2X o no? ¿Tengo 3-1? Tengo 3-2 Tengo 3-2 Y ya por lo opuesto Pero, ¿no? ¿No...? Entramos en 3-1 Nos entramos en 3-1 el teclado se sigue escuchando cochi no es mejor meterse en una de esas casas que en la bodega en cual no metemos, seleccionate una pero la otra es hacernos en una de otras tractomulas, mira acá pilla esta monta, quien va a esperar a ver que alguien está aquí no mira, saltar acá no, no puede, no puede saltar ahí si, si se puede no, no puede no es mío, yo te salto uy, no, no, pero ya si se podía bueno, para que nos vamos ven, ven, ven porque vamos a una casa quedan 18 agachados tenemos que correr llegamos como por aquí que tenemos mucho pasto por ahí por ahí por ahí más piedras vamos por acá si, vamos por acá, ven cambiando ese puente cambiando ese puente voy a dejar que tenemos gente por acá al frente, no olvides no dejar de moverte va a tirar el lomo para distraer, ah no, si va a tirar el lomo no, 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 no ya lo veo, ya lo veo, 145, 145 120 SE, con un árbol son dos, son dos, son dos, y uno cerca, uno cerca por la casa ya, ya lo vi, ya lo vi y el otro, la piedra noqueamos, no, noqueamos, no, noqueamos, el de atrás no, noqueamos si, 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 malta de adelante si me dieron, me dieron, pero ya me escondo, ya me escondo, ya me escondo gente, gente, el 190, 190, subiendo a la casa ¿por qué no nos vamos? ahora sí vámonos, ochi, vámonos ochi, vámonos, te estoy diciendo murió, murió murió, murió me escondo, me escondo, me estoy curando está mal, está mal hay gente en 340 y gente en todos los lados, marito gente en 340 ¿cuándo deja, chi? el que loqueaste murió sí, sí pepe a ver los que estaban subiendo la montaña, ¿qué? la casa venga, aquí tiene que venir uno ¿por dónde? por dos diez que yo le di a uno ojo, que está solo, no, es que está full duro metámonos y echamos para atrás vamos aquí a la derecha que está, que está, que está generado por, generado por generado por, generado por el 35 ya lo vi, ya lo vi está muy bajito, está muy bajito atrapado está muy bajito muerto, muerto vale, ochi, buenísima quedé en 5 ya no lo te, no lo te, no lo te si, si no ¿cuánto más del 7 tienes? 39, eso es suficiente dale, dale ¿y atrás quién viene? agachaditos, agachaditos después que atrás venga uno que yo le di quedan 3 quedan 3 eh, gente, 260, 260 por una piedra por el borde ¿y si lo ves? ochi, ¿y si lo ves? la zona lo va a coger ya le ha caído la zona, ya le ha caído la zona ahí está 250 ahí está, otra cosita le di, le di puedo ver, le di ya murió, murió queda uno, queda uno, queda uno ochi, somos dos contra uno, marica hueputa, ojo ochi, la zona te coge y te culea usó una energy drink usó una adrenalina tú tienes adrenalina, usa una, usa una a ver, marica, juguemos con la zona cuidado cuidado para allá, mi papá ya lo va a sacar, papá no estemos tan juntos, ¿sabes? si, 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 me hace parar pero, osea, pero no, 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 no la zona se cierra, ojo aquí están esas casas yo creo que sí voy a tirar un humo tengo 6 granadas, ¿y tú? 2 el papi está de nosotros el papi está de nosotros cobramos la zona para ver si lo vemos salir las casas, pues voy a tirar de granada ojo, ojo, que tiro de granada, ojo que tiro de granada cerca, voy cerca chico de puta ¿ah, que está en la casa, en el bordecito? ¿Dónde está la cifra de puta? ¿Será que muere en la zona o algo así? Creo que ya lo oí, creo que ya lo oí ¿Dónde? No, no, no Otra, otra, ocho, otra El pie saltó ahorita el cuento Voy a tirar el granada en la casa Creo que la tiré No, pero no ¿Por tu lado no hay nadie? No, 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 no escucho nada ¿Qué? ¿Cómo? ¿Va a ganar? Sí, sí, eso tiene que ser hasta tanto Es 60, 60 por ahí Oye, te tiré a ganar, te tiré a ganar Va a curar No lo veo Pero tiene que estar por ahí cerca, oíste Oye, ojo, ojo, no te vas para allá Tiene que estar acostado, ojo, tiene que estar acostado No te vas a acercar No tiene granada Tengo promoción de estar así Está lejos, lejos de mí ¡Mateis, hue puta! ¡Lo ganamos! ¿Cuánto mataste? Dos, espérate ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.